Música Yo estoy encantada con las personas, el recibimiento Estar aquí, ver la dimensión del proyecto, el alcance Me encanta que apoyen a gente que somos de aquí, de la tierra El recogimiento que tienes, el cómo te habla la gente, el cómo te trata siempre es increíble Hay mucha gente trabajando para que estén interesados de una manera espectacular El que se haga en una ciudad tan increíble, en esta isla maravillosa También le da un punto de encanto muy especial Me parece que un encuentro para reflexionar en torno a lo que la tecnología propone y dispone Y lo que nosotros podemos hacer ante ella, me parece muy relevante Música Música